Bueno, ahora sí nos vamos a nuestro móvil de exteriores con Miguel Martos, desde donde funciona la policía científica y la morgue, con estas nuevas obras que hoy ha inaugurado el Intendente Municipal. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Dame el ok, Fabiana, buenas tardes. Estamos llegando perfecto, entonces. Perfecto, Miguel. Te escuchamos muy bien. Bueno, para que la gente se ubique, nosotros estamos ubicados en lo que sería el ángulo sur de la manzana, donde está el predio del Hospital Penal. Y esta construcción correspondía a la estructura original del policlínico. Estamos en Misioneros y San Lorenzo. Y, de alguna manera, para nosotros es una primicia poder mostrar las instalaciones de la morgue, el interior de este lugar. Y vamos a agradecer, por supuesto, al comisario Darío Peralta, que es, de alguna manera, quien oficia de anfitrión en esta visita, para ver un poco las mejoras que ya habían sido anunciadas por el Intendente Municipal, Héctor Gai. Muchísimas gracias y bienvenido. No, gracias a ustedes por esta visita. Y aprovechar la oportunidad para mostrarles a ustedes que estamos dentro de la morgue. Las mejoras que se han realizado realmente están a la vista en esta gestión de este Intendente. Y ya iniciadas en la gestión anterior del Intendente Bevilacqua que empezaron a colaborar en las mejoras que hoy por hoy se pueden ver. Hay muchas cosas todavía por mejorar. Pero estas son las condiciones de nuestra morgue. Se han hecho refacciones, se ha pintado el interior, se han colocado equipos de aire acondicionado, se han puesto en funcionamiento las heladeras para alojar cadáveres. Realmente estamos muy satisfechos. Incluso hoy ha venido el Intendente Municipal a visitar las instalaciones y creo que ha quedado muy conforme con todo lo que está a la vista y lo que hoy ustedes están viendo. Estamos con el Jefe del Servicio, oficiando de Forense, el doctor Daniel Contatini, a quien también le agradecemos que hoy nos acompañe. Y doctor, uno tiene la idea, la imagen, de que una morgue es un lugar tremendamente lúgubre, un lugar al cual da miedo entrar. Esto es, digamos, visualmente todo lo contrario a la presunción que uno tiene. Sí, efectivamente. Generalmente ese es el concepto que tiene la gente común porque, bueno, obviamente no conoce la realidad. En muchas ocasiones pudo haber sucedido. Hoy, gracias a Dios y a la gestión de la gente que está actualmente a cargo del Ministerio de Seguridad y de Policía Científica en la provincia, estamos logrando metas que veníamos pidiendo hace bastante y de a poco se fueron solucionando, tanto en la parte de infraestructura, en la parte de higiene, de mantenimiento, de insumos y también de personal, porque debemos dejar claro que se están nombrando médicos en toda la provincia, nosotros también tenemos personal idóneo, hoy mucho más que en otras épocas. Fue un reclamo bastante extendido. Fue un reclamo, sí, fue un reclamo para poder trabajar mejor. El recurso humano es valiosísimo, a veces chocábamos con las dificultades que chocan en muchísimos ámbitos de falta de infraestructura o de insumos, pero bueno, hoy podemos decir que estamos mucho mejor y que aún falta, por supuesto. Y vamos a seguir reclamando. Comisario, más allá del reclamo lógico, lícito, que hacía el doctor Constantini, ¿cuánto mejora la tarea de la Policía Científica este tipo de mejoras que se han incorporado al edificio? No, mejora las condiciones en las que estaba trabajando el personal. El personal, más allá de las necesidades que tiene, el personal que compone Policía Científica siempre se destaca por su predisposición, sus ganas de investigar, de llegar a la verdad. Esto lo que hace no es mejorar los resultados, sino mejorar las condiciones en las que estaba ese personal trabajando. Nosotros creemos que mejorando las condiciones vamos a poder mejorar también los resultados, indirectamente va a dar un mejor resultado. Pero con los ya recursos que teníamos y estos, lo que hacemos es mejorar esa condición de trabajo del personal que acá permanece 24 horas de guardia. Entonces, con esto se mejoran las condiciones de trabajo. Les voy a pedir que me acompañen, porque también tenemos que ver un poco, a lo que se ha referido al comisario Peralta, cómo está quedando el exterior del edificio que ha recibido una mano de pintura más que necesaria. Yo decía que a veces se piensa que el olubre está solamente dentro del interior de la morgue. Sin embargo, convengamos que el edificio no estaba en el mejor estado, tomando en cuenta que este edificio corresponde a la vieja estructura que tenía el Hospital Pena. Y recordemos que estuvimos hace semanas nada más en lo que se conocía como pabellón número 8, donde se pensaba instalar en su momento la ECAIDIA y no estaba para nada en buen estado. Esto realmente con una mano de pintura ofrece otra imagen. Sí, por supuesto. Nosotros acá recibimos gente, personas víctimas de abusos, familiares que tienen que pasar por situaciones muy feas, como la pérdida de un familiar, de un ser querido, y realmente nosotros las condiciones que teníamos del edificio no eran las mejores. Ya de por sí no es una situación agradable tener que venir a una morgue. Y con esto mejoramos la iluminación, la fachada del edificio, y más allá de la contención que intentamos darle a esa gente, muchas veces nos faltaba esta parte de edilicia para mejorar la imagen del edificio, que eso para nosotros es muy importante. Nosotros les agradecemos profundamente que hayan abierto las puertas de su lugar de trabajo, un lugar que en otras épocas estaba absolutamente vedado. Creo que esto también tiene que ver con un cambio de política, de mentalidad, respecto al servicio que ustedes prestan, que realmente es muy importante. Sí, efectivamente es así. Y bueno, como dije anteriormente, gracias a muchas gestiones, y acá la del delegado, el comisario Peralta, y todo el personal muy comprometido con esto, estamos llegando a buen término, de a poco. Sigue faltando, pero bueno, vamos a seguir peleando. Pero como usted dijo, van a reclamar. Tal cual, gracias. Doctor Costantini, muy amable. No, muy amable. Comisario Peralta, gracias por abrirnos las puertas, y para que la gente se entere un poco qué es lo que sucede, de puertas hacia adentro de lo que es la Policía Científica. Bueno, muchas gracias a ustedes. Así nos vamos, viendo estas mejoras que el Intendente Gai había prometido en su momento, y evidentemente ha estado hoy cumpliendo con este compromiso de mejorar las instalaciones para que la Policía Científica siga trabajando, pero en muchas mejores condiciones. Gracias, Miguel. En cualquier momento volvemos con vos.